Bien, hoy estamos primero de mayo, día del trabajador, así que me he dado el trabajo de ahorrarles el trabajo de cómo deben ver mis videos, seguro deben estar pensando que los videos los hago al azar, y en parte así es, pero siempre trato de seguir en orden, porque mis videos están como por niveles, como saben estoy haciendo las metas de los suscriptores porque cada cierta cantidad es como subir un nivel, cada vez que paso un nivel empiezo a subir videos que tienen que ver con otra temática, por ejemplo cuando llegue a la cantidad de suscriptores para hablar de matemática e inca voy a hablar de cuestiones con números, porque si se dan cuenta los videos que hago ahora casi ninguno tiene que ver con numerología, con geometrías, con cuestiones matemáticas, todavía no estoy tocando ese tema, pero una vez que llegue a ese nivel voy a empezar a tocar ese tema, y lo mismo con la escritura inca, no estoy hablando de gramática, no estoy hablando de nada relacionado casi a eso, pero de todos modos, este video va a servir de guía para las personas que recién se están uniendo a mi canal, mis nuevos suscriptores, porque seguramente están viendo mis últimos videos y como que se están perdiendo, porque hay cosas que yo ya he repetido y no quiero volver a repetir en mis videos más recientes, es un poco tedioso tener que estar explicando todo de nuevo, por eso en este video voy a explicar desde el principio como entender la lógica de mis videos, también para que mis suscriptores más antiguos, va a servir como una especie de recapitulación de todos los temas que he tratado, y si se dan cuenta de estos videos más que nada los hago para enseñar una nueva lógica de cómo razonar, que yo estoy casi seguro que es la lógica que usaban los incas, los pre-incas, los andinos en general, porque la lógica que nos han impuesto es un poco limitante, ya hablaré de eso más adelante, pero vamos a empezar con las diapositivas. Bien, acá tenemos lo que sería, este es un esquema básico, de cómo se interconectan mis videos más importantes, empezando por lo que sería la base de la dualidad andina, lo que sería el yananting, donde se representa lo masculino y lo femenino, y la base de esto es que lo masculino se asocia al elemento reptil, serpientes, lagartos, y lo femenino, y lo femenino se asocia al elemento felino, pumas, gatos, en fin, pero a su vez, cada, cada uno de los elementos tiene una asociación simbólica, no, de eso se trata, no, de cómo es que, por ejemplo, por el lado derecho, ahí tenemos el Cusco, que es la ciudad del Cusco, no ahora, como le llaman, que era la capital del Tahuantinsuyo, y tenía esa base, o sea, los incas se seguían por esa base de la dualidad, felino reptil, por eso que en estos videos siguen ahí el esquema, tal vez no está en orden, pero en este último video, donde hablé de las 40 curiosidades sobre los gatos, yo resumí casi todo lo que tienen, todas las curiosidades, todos los elementos asociados a los gatos, en el video de la serpiente anina, expliqué los elementos asociados a la serpiente, como ya dije, que las plantas, los árboles, la medicina, la salud, la paz, mientras que el felino es todo lo opuesto, el felino es la guerra, la enfermedad, hasta puede significar la muerte también, ese es el felino, esos son dos elementos opuestos, como el yin y el yang, luego bajando ahí tenemos lo que sería un poco de mitología andina, esto es un video que hice sobre los dioses Pariakaka y Guayayo Carwincho, a Pariakaka lo representé como un ave, porque los mitos deben entender eso, que era un dios ave, porque él podía volar, se convertía en halcón, el que Guayayo por su nombre tendría que ser el dios perro, es otra duridad, no hay forma de, que se descompone de ello, después están las huacas, yo resumí todo lo que son asociaciones que tienen que ver con los gatos, y ahí se conecta con el Copacabana de los Incas, donde se resume el origen de los Andes, es una crónica que resume, como les digo, es como una versión andina del Genesis, pero es como una versión andina del Genesis, pero sin censura, te lo cuentan tal y como ha sido, y por el otro lado tenemos más que nada lo que sería un poco de la historia, de los Incas, la raza andina en general, los descubrimientos científicos, las conexiones con otras culturas, como por ejemplo ahí hablé del Yaguar Pampa, es la guerra de los Incas contra los Chancas, ahí expliqué que los Chancas tenían que ver con el Puma, y los Incas se han ayudado con los guerreros Águila, luego la destrucción del Tahuantosuyo tiene que ver con la verdadera explicación de cómo es que se ha caído el imperio de los Incas, y tiene que ver con lo mismo que he explicado al otro lado, ya luego hablo de la tierra esencia esférica, en base a los hijos del cronista Guampa, Madayala, está el gobierno de Inca sin dinero, donde explico cómo es que los Incas posiblemente han logrado desarrollarse, sin necesidad de recurrir a un sistema de intercambio monetario, pues hablo de la raza andina, o sea, exaltando las virtudes de estas razas, aunque hay personas que no les gusta hablar de razas, piensan que es políticamente incorrecto hablar de razas, pero ahí demuestra que el hombre andino no es inferior a otras razas, simplemente es diferente, luego, ahí están las conexiones contra las culturas, y con los Madayala, los Incas, y al final todo se resume en construcción bandina, o sea, te podrías saltar desde ese primer video del hombre y la mujer, en el mundo, en los Andes, y saltarte a construcción bandina, y ya, es prácticamente todo lo mismo, pero te estarías perdiendo toda esta parte, o sea, no en todos los videos te digo todo, pero digo una parte, pero esto solamente es un resumen a grosso modo, porque esto se lo he agrupado en partes, lo que muchos no se han dado cuenta ya, es de que mi método de investigación es en base al idioma, a los idiomas andinos, al quechua, al aymara, al puquina, guaraní, el mapuche, entre otras, esa es mi principal fuente de información, yo casi no conozco mucha bibliografía, así que simplemente trato de centrarme en esto, ¿por qué? porque para mí los idiomas andinos, es el único legado que ha sobrevivido casi intacto, de lo que tenían los Incas, porque después de empezar los idiomas, se generan en base al modo de vivir, o sea, ¿por qué tendríamos que interpretar el mundo andino a partir del castellano? o sea, en eso siempre me ha parecido absurdo, como los historiadores tratan de abordar el mundo andino, la historia de los Incas, aplicando la forma de vida de otras civilizaciones, es otro entorno, es otra realidad, por eso yo pienso que en el quechua, en el aymara, el puquina, está la base del pensamiento andino, del pensamiento de los Incas, los pre-Incas, y es por eso que en mis primeros videos, me he esforzado en, primero darles un poco de vocabulario, ¿no? por eso empecé con el tema de los apellidos andinos, ¿no? apellidos que tienen que ver con gato, como el apellido puma, el apellido osco, entre otros, están los apellidos reptiles, como Koa, Machakwai, Amaru, en fin, los apellidos de aves, como Anka, Wama, Mamani, en fin, algunos elementos, ¿no? Nina, Yaku, ¿no? en fin, también plantas, y ahí me he quedado, porque era una introducción, para que tenga un poco de vocabulario, ¿no? y ahí empezando con el tema de los apellidos, que han sido alterados, de eso ya hablas, entonces era para tratar más adelante, ¿no? pero la idea era que tenga un poco de vocabulario, en ese video, y el que sigue, ahí estoy con mi amigo Mauricio Tos, y ahí conversamos sobre una posible conspiración, en la que, el castellano es un idioma, este, generado para disminuir, o sea, para, como les digo, es un idioma, ¿cómo le dije? un, un, un suscriptor comentó una palabra interesante, no puedo recordar que dijo, es como una programación, neurolingüística, pero decimutivo está negativo, porque las palabras en castellano, están, o sea, están, mal a propósito, ¿no? por ejemplo, la palabra trabajo, viene traba abajo, como otros que dicen, que alguno viene de, sin luz, o sea, sin conocimiento, o sea, los alumnos que llegan a la universidad, siguen siendo alumnos, o sea, siguen siendo, o sea, ¿cuándo van a dejar de ser alumnos? ¿no? y así, hay varios ejemplos en ese video, claro, les recomiendo que le suban el video al tope, ¿no? el video se llama, lenguaje arquetípico, versus el, lenguaje, de control, o, sí, creo que así está, ¿no? lo pueden buscar por la imagen, estas son las imágenes, las, las, las previas, ¿no? de cada video, luego hablé de, los términos renosimis, sin traducción, ¿no? así como hay idiomas, que hay términos, en otros idiomas, que no se pueden traducir literalmente al castellano, en el quechua también existe eso, por ejemplo, había la palabra, chani, que es compartir con, tus parientes más queridos, tus amigos más queridos, hay otras palabras, ahí en el video pueden ver ahí, ¿no? doy varios ejemplos, es para que, sin, si, incrementen su vocabula, el quechua, ¿no? porque, en el video, los videos siguientes, voy a hablar bastante de quechua, y, no voy a estar repitiendo, ¿no? luego, eh, en este video, hice una, una posible, este, referencia, una, conspiración, que podría haber, contra el idioma quechua, ¿no? porque me parece raro, que este idioma no avance, sobre todo en el Perú, ¿no? donde, supuestamente, se debería impulsar más, el estudio del, quechua, que se debería enseñar, en los, en los colegios, en las universidades, que debería ser, bueno, teóricamente es oficial, pero, no veo que, número de quechua blanda, se incrementa, pero, hay dado, ¿no? por ejemplo, los académicos, se le pasan más, discutiendo, en temas, pues, académicos, de dinero, ¿no? o sea, si es tri vocal, si es pentavocal, que, cada variante regional, quiere ser la oficial, ¿no? todos dicen, no, la de Cusca, es lo único que vale, pero, los de Yakucho, los de Ancash, los de Chachapu, los de Puno, no tienen su propio quechua, pero, yo me do cuenta, que esos, esas variantes quechua, se entienden, entre ellos mismos, o sea, no, no es tan difícil, solamente varían, un poco, un poco, de la pronunciación, o el dejo, pero, si se pueden entender, así que, yo, me parece un poco absurdo, que traten, de ver, cuál es lo oficial, pero, porque, es que, yo me he dado cuenta, de que, estas variantes regionales, amplifican, el significado, de una palabra, porque, en una variante, quechua, esta palabra, puede significar, otra cosa, y eso es algo interesante, las características, delismo de quechua, que es la polisemia, una palabra, puede tener varios significados, y de eso, se puede sacar, un concepto filosófico, eso, eso lo explico, en otros, videos, que lo voy a decir, más adelante, y luego, dice un video, en la lengua de Adán, en referencia, a un escritor boliviano, Villamil de Rada, Emeterio, Villamil de Rada, en su libro, del mismo nombre, la lengua de Adán, ahí, más o menos, expuse, que, es posible, que, la lengua, madre, la lengua originaria, de la tierra, haya sido, el quechua, junto con el aymara, porque, si buscan en internet, van a ver, que, han hecho todo un árbol, de las lenguas, protoindográvicas, las europeas, pero, en ese árbol, no aparecen las lenguas, americanas, entonces, cuál es el origen, yo digo, en ese video, yo demostré, varios términos, desde el inglés, japonés, chino, español, euskera, parecen tener su origen, en realidad, en el, quechua, y en el aymara, no, entonces, les recomiendo, que vean ese video, no, les, les, les interesa, bueno, esta sección, es para los que les interesan, más, los idiomas, no, que he hecho el aymara, es que, estos videos, estamos centrados en eso, no, sigamos, luego, esto es otro tema, que sería simbología, simbología, me refiero, no, de que, en, son asociaciones, este, simbólicas, o sea, sé que, por el momento, no van a entender esta parte, porque, van a decir que, esto no tiene ninguna aplicación práctica, pero, más adelante, voy a explicar, que, todas estas simbologías, tienen una, un fin, totalmente práctico, entre todas las vidas, solo hay uno, que, lo detallar, no, de que, si, tiene una aplicación práctica, bueno, acá, por ejemplo, en el primer video, las figuras ocultas de Arequipa, en ese video, he encontrado, de que, existen posibles vestigios, incas, en Arequipa, no, lo cual, muchos creen que no pudo, no, no podría haber, no, pero he encontrado, por figuras escalonadas, debajo de la iglesia, la compañía, en frente, ahí, no, y figuras de Amarus, dragones andinos, en fin, luego, en ese video, que dice, Felix, el gato, en ese video, se llama, la cruz del gato, no, donde demostré, de que, la cruz, es un símbolo, totalmente, afín con el, gato, y los felinos, en general, no, ahí, hay varios ejemplos, no, por ejemplo, el gato con botas, hay una escena, que solo dura unos segundos, pero se ve su capa, y en su capa, tiene, unas cruces, no, eso solo dura unos segundos, y no se nota bien, tendrías que verlo así, pero solo dura un ratito, no, y eso ya lo sabían, las culturas pre-incas, por ejemplo, en Chavin, dibujaban, gatos con cruces, también en Tiahuanaco, vasos, donde aparecen gatos con cruces, en el dorso, y así va a haber, ese ejemplo, tanto actuales, como antiguos, luego, en la interpretación, de los sueños andinos, ahí, di una posible referencia, de que, si, estas simbologías, si tienen una aplicación práctica, porque cuando nos soñamos, o sea, cuando dormimos y soñamos, vemos figuras, vemos cosas, que, al parecer, no tienen nada de sentido, ¿no? unos se sueñan con perros, otros con gatos, vencerlos, no sé, pero no logran entender, o sea, simplemente, es un sueño como ya, pero, para mí, los sueños son, mensajes del subconsciente, si uno logra entender estos símbolos, puede entender lo que está soñando, por ejemplo, en la tradición andina, dicen que soñar con perro, es que te van a robar, y de verdad pasa eso, a mí me ha pasado, después, dicen que, soñar con fuego, es que van a hablar, soñar con cuchillos, que te van a traicionar, y así, no, hay varios ejemplos, en el video, hay detalles, esas cuestiones, luego, en el origen andino, de la masonería, hablé de, esos famosos, esa, tiene que ver un poco, con conspiración, esos símbolos masonicos, que tanto hablan, o el ojo, que todo lo ve, y el piso, ajedrezado, y todo eso, ahí, eso, en base a también, a unas cuestiones, que me dijo mi amigo, Sergio Huanca, ahí, hemos encontrado, de que esa simbología, existe en las culturas, incas y pre-incas, en el dibujo, de Santa Cruz Pachacuti, y en que es Alcamaigua, están, se repiten, casi todas las simbologías, de la masonería, también están, las crónicas de Copacabana, en unos mantos, creo que eran mantos, no me acuerdo, de qué cultura eran, pero en el video, detallo ahí, les recomiendo que vean, no sé si es que les interesa, eso de la masonería, ahí pueden ver eso, luego, la serenina serpiente andina, y como les estaba diciendo, ahí resumí, todos los, los símbolos, asociados a la serpiente, para que vean, de que aquí, aquí en los Andes, si conocían, algo parecido, al Esculapio, y al, bueno hay un suscriptor, que me aclaró, de que hay una diferencia, entre el Esculapio, y el, y el báculo, de Mercurio, dijeron que tiene dos, significados distintos, ¿no? Y eso sí, es bien interesante, ya de eso trataré en un video, pero, ahí más o menos, demuestro de que esa simbología, la conocían los incas y pre-incas, luego en el Yahuarmayo, ese video se llama, el inframundo andino, ahí expliqué más o menos, lo que, he encontrado, unas documentaciones, de que lo, de lo que creían los incas, como era, el otro mundo, o sea, lo que pasaba con una persona, moría, es bien simbólico, ¿no? Ya van a entender, si lo van a entender, la primera parte, van a entender esta parte, por eso está por, así, por partes, en Pumayaku, ahí hablé, el felino de agua, se llama el video, ahí, detalló que el elemento, del felino, es el agua, es uno de los elementos, más asociados al gato, bien, pero, lo que me parece curioso, es que, en las películas, en la alquimia, no sé por qué, asocian al gato, con el fuego, parece que ese es un error, que lo hacen a propósito, porque en el Feng Shui, también, el gato es el fuego, pero, yo no le he hallado, una asociación, clara, de que el gato, tenga que ser el fuego, tal vez para ellos, funciona así, pero para los andinos, el gato era el agua, no, pero bueno, también, si les interesa, pueden ver este video, en el gato meteoro, también, hice otra asociación, de que el gato, tiene que ver con las, con los cometas, con los meteoritos, que caen, no, ahí van a ver, todo es bien, incluso se repiten, los animes, por ejemplo, Bills, el gato de Dragon Ball Super, el dios de la destrucción, él menciona, de que él, él fue el causante, de la destrucción, de los dinosaurios, como querían decir, que él era el meteoro, que cayó a la tierra, no, bueno, se conviene que vean, este video también, ahí está más detallado, luego, en qué significa, este dibujo, ahí explico, qué significa mi logo, el logo de mi canal, no, muchos me dicen, no, es un símbolo mazón, de todo me han dicho, con ese símbolo, pero yo, yo simplemente he dicho, que ese es un gato, solo que está dibujado, en forma simbólica, ahí detallo, cada parte, por qué no piensen, que soy mazón, o algo así, y si fueras mazón, sería porque la mazonería, tiene su origen, en los andes, ¿no? otra cosa, que esos mazones, se han copiado, se podría decir, que los mazones, se han copiado, de los símbolos andinos, por eso que tienen, tanto éxito ahora, ¿no? en fin, hablar de mazonería, conspiración, es un poco más complicado, en fin, luego en moda, en moda felina, y detallando, de que, esa es otra, aplicación práctica, la que los símbolos del gato, se pueden llevar, una persona, puede usar esa simbología, pero solo, si se siente, afín, con los felinos, si no, te gustan los gatos, te recomiendo, que no veas ese video, porque no, bueno, si lo puedes ver, pero no, no creo que te guste aplicarlo, y otra cosa, otra cosa que reclaré, ese video está más dedicado a mujeres, no, porque hablo de ropa, hablo de, de peinados, en fin, porque todo eso está basado, en dibujos antiguos, de pom pomayala, no, ahí está bien detallado, no, es cuestión de cosas, que simplemente me invento, porque sí, luego en ayahuasca, uno de los últimos videos que hice, ahí hablo, o sea, más que hablar de la, de la bebida en sí, hablo de, cuál es el trasfondo, cuál es la simbología asociada a la ayahuasca, y saqué la conexión de que tiene que ver con, la serpiente, y sale con los árboles, y el árbol, en varias, este, cosmogonías, conecta los mundos, o sea, como que la propiedad de la ayahuasca, es que, te puede conectar con otros mundos, por eso los que beben esta bebida, tiene la impresión de viajar a otros mundos, a otras dimensiones, a otros tiempos, y algo que no mencioné en ese video, es que, la palabra ayahuasca, sé que la traducen como la soga del muerto, pero, ¿qué tal significa, este, el, el muerto ebrio, ¿no?, porque, en la jerga peruana, comúnmente le dicen a los borrachos, huascas, o sea, ayahuasca sería borracho, muerto borracho, muerto ebrio, como que la ayahuasca, no es una bebida para los vivos, sino para los, difuntos, ¿no?, y si la toma un vivo, pues va a tener estas experiencias, como de estar muerto, ¿no?, algo así se me ocurrió, en el último momento, también les recomiendo que vean ese video, si les interesa lo que es la simbología, y también las cosas místicas, ¿no?, ya siguiendo de nivel, tenemos un poco lo que es la cultura andina, acá me centro en los pros y los contras, ¿no?, que han tenido la gente de los Andes, por supuesto en este video, este es uno de los primeros videos que subí, donde el Ministerio de Cultura se equivocó, ¿no?, con el autor de Raza Lebrón, se pensaron que era José María Arguedas, cuando era otro Arguedas, ¿no?, pero este Arguedas era boliviano, ¿no?, y así entre otros errores, como que PPK dice que el ceviche era de origen árabe, o algo así que lo que estaba diciendo, o sea, es un desastre la cultura de ahora del Perú, como que no hay interés, no muestra mi interés en difundir o investigar, hay otra vez la raza andina, hay la raza andina, y explican las hazañas que ha tenido el hombre andino, seguro muy pocos saben que tres peruanos han logrado llegar a la cima del Everest, y uno llegó sin necesidad de balones de oxígeno, mientras que la supuesta raza aria, que serían los alemanes, muy pocos saben que los que más han muerto tratando de llegar a la cima han sido alemanes, como que ahí se demuestra, otro ejemplo es la, creo que era las Olimpiadas de 1936, donde la selección peruana conformada por lo que llamarían ese tiempo negros y cholos, le ganó a las selecciones de Austria, y no recuerdo cuál era el otro equipo, pero eran equipos que supuestamente se consideraban arios, y ahí donde está la raza superior, bueno ahí hablo de ese tipo de cosas, en ese video, luego en CVS andinas, ahí hago una recopilación de videos, sobre, donde se ve un poco, algunos comentarios de personas, así como chamanes, personas que saben, el verdadero conocimiento andino, son pocos videos, pero ahí están, que yo considero que sí, son conocimientos que se deben valorar, por ejemplo hay una frase de un, que le dicen los Yachachek, son unos agricultores, donde dicen, o sea regalar es fácil, dicen si yo te doy, por ejemplo no, si alguien le regala comida a alguien, dice que esto te va a durar un ratito, pero si yo te enseño, esto te va a durar hasta el día de tu muerte, o sea eso suena un poco más, realista y más crudo, que decir la frase no, dale pescado a una persona, y vivirá un día, dale enséñale a pescar, y vivirá toda su vida, algo así no, pero lo dice un poco más fuerte, no, es ese tipo de cosas, hablo en ese video, es una recopilación de videos ahí, luego en gobierno incas sin dinero, ahí explico, como los incas realmente han podido, este organizarse, sin la necesidad de una moneda, no, y ahí explico, que el término huaccha, no significa pobre, ese término es un elogismo, podría significar huérfano, que si no había dinero, es absurdo, es que existan ricos y pobres, pero dirán, pero por qué existía, la palabra rico y pobre en quecho, o sea los capas, y los huachas, es que, el concepto de riqueza y pobreza, en los andes era otro, los ricos eran los que manejaban el conocimiento, y los pobres eran los que no manejaban el conocimiento, pero entre los dos se cooperaban, es como decir que el sabio aportaba las ideas, y el pobre era el que las ejecutaba, y eso debería volverse a usar en los tiempos modernos, porque pareciera que en la actualidad es al revés, los que no saben son los que están gobernando, y los que saben, están trabajando, se están desperdiciando, y luego en Saberes Andinos Ignorados, esa es otra recopilación de videos, donde, este, o sea, pareciera que tratan de burlarse, o algo así de la cultura andina, por ejemplo, hay un, o son conocimientos que no se quieren admitir, que de verdad son reales, por ejemplo, hay una película de Disney, King of the Sun, esa iba a ser la verdadera, esta película, de lo que ahora se ha convertido en las locuras del emperador, pero la versión original no era así, era una versión más épica, pero, por alguna razón al director no le gustó, y lo cambió, y lo convertió en una comedia, no, porque lo que cuentan, la idea original era más espectacular, no, era más épico, pero, ¿por qué la habrán cambiado? tal vez no querían, no, que la gente, tenga una idea así de los incas, no, imagínense lo que hubiera sido una película bien hecha, sobre los incas, todavía hecha por Disney, también hay otro video, un extracto de un video donde, se ve que hay, hay encontrado una resina austral, o sea, de una planta de Australia, en una momia pre-inca, y los investigadores han llevado la conexión, de que esa resina ha tenido forzosamente, que llegar por el mar, y lo que se preguntan es, quién es el que ha traído, o quién es el que ha llevado, no, pero, los académicos dirían, no, ha sido los, los australianos los que han navegado hasta América, y han traído esta planta, pero, según las evidencias, en el video, sería lo contrario, que los pre-incas han navegado hasta Australia, y hay pruebas de eso, de eso también sería igual, bueno, en la siguiente sección está eso, los empleos de la cultura andina, y muestro unas posibles copias, que se han hecho, por ejemplo, en el cuento, el mago de Dios, se parece bastante a un mito boliviano, donde un niño, se junta con un sordo, con un minero, algo así, se parece bastante, a la historia del mago de Dios, y entre otros ejemplos, más que doy en el video, en Tahuantinsuyo, ahí trato de aclarar, cómo es el concepto de, nación para los andinos, por ejemplo, todos dicen, qué significa ser peruano, todos tratan de, encerrar en un solo saco, pero los de la costa, no son igual que los de la selva, no son igual que los del norte, no son igual que los del sur, lo que yo pienso, y también, esto comparte mi amigo Mauricio, que, se debe respetar, la individualidad regional, no el regionalismo, solamente cuando respetemos, nuestras diferencias, vamos a poder, vernos como una nación, porque el concepto de nación, es algo que creo, que nos han traído los europeos, el Tahuantinsuyo, no era una nación, era un conjunto de naciones, el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo, y cada suyo, era distinto, por ejemplo, los Chinchas, estaban los militares, los guerreros, en el Collasuyo, estaban los agricultores, los médicos, en el Antisuyo, estaban los arquitectos, y posiblemente, en el Contisuyo, estuvieron los, no los obreros, los que hacen el trabajo pesado, como cocina, guardián, es algo así, y en el Cusco, estaba el Eidite, pero en la actualidad, eso no funciona, cuando llegaron los españoles, han entreverado todo, entonces, se va a mal lograr, el sistema de organización, luego, en el Secretos de Disco Solar, ahí, demuestro, de que, en la placa de Chenique, hay, figuras ocultas, no, es bien interesante ese video, les recomiendo también que lo vean, si les interesa, bueno, ese disco, después, en el Secretos de los Tuzuklaika, ahí hablo del origen, o el posible origen, o trasfondo, de la danza de tijeras, no, como que yo lo asocio, a una danza guerrera, de los felinos, porque el mismo término, Tuzuklaika, lo he traducido como, gato danzante, en el video, yo explico por qué digo eso, luego, en los escritos del Inca, García Lezalé Vega, bueno, trata de eso, no, de los escritos, que dejó García Lezalé, y los he llegado a interpretar, decodificar, porque parece que, este cronista, que era descendiente, Polinia Materna, no, de un Inca, el ocultado de información, así como Guamán Poma, ya la oculta de información, en sus dibujos, el ocultado de información, en sus escritos, escribía en clave, y en el video, más o menos, he dado varias pruebas, de que el daba información, muy avanzada, sobre los Incas, y por eso, yo pienso que, si está bien dicho, que sea, los comentarios reales, o sea, que eran, datos reales, sobre los Incas, en el ganado andino, hay una diferenciación, entre el ganado americano, y el ganado europeo, en el video, no mencioné esa parte, pero dije, por ejemplo, si comparan, la carne de burro, la carne de cerdo, todas esas carnes, generan enfermedad, dicen que provoca cáncer, no sé qué más, pero mientras que la carne andina, es diferente, la carne de la alpaca, dicen que es bueno, porque es bajo en colesterol, previene el cáncer, ahora último, se ha descubierto, que la carne de llama, en la carne de llama, podría estar la clave, de la cura contra el sida, también que estos mismos animales, están bien entrenados, no arrancan las plantas de raíz, cuando comen, no solo se comen las hojas, mientras que cuando, hay una historia, que dicen que las yuncas, la costa peruana, dice que era verde, pero cuando llegaron, los caballos, los burros, las vacas, dicen que estos animales, si arrancan la planta de raíz, así que ahí, la costa dicen, que se convirtió en un desierto, bueno, algo así leí una vez, no sé si, no he corroborado el dato, pero algo así me dijeron, pero creo que podría ser muy, plausible, luego en el terror a las andinas, esa fue una conclusión, a la que llegué, porque no sabía que título, ponerle ese video, pero al final parece que sí es cierto, o sea, ¿por qué tanto? ahí en ese video, les pongo todos los abusos, que han sufrido, los andinos, los amazónicos, como el ejemplo, las esterilizaciones, forzadas, en el gobierno de Fujimori, no el caso, como se dice, de Bawa, no donde hablan, trató, no fue, bueno, ya, ya conocerán, en el video dice, hablo de eso, y ya llegó a la conclusión, de que, ¿por qué tanto abuso? ¿por qué las más fuertes, atacan a los más débiles? Parece que la explicación, es de que, nos tienen miedo, tienen miedo, porque la raza nina, es la única, que creo que, tiene la capacidad, de cambiar al mundo, porque son los únicos, que respetan la naturaleza, porque las más naciones, tienen una política, de, creo, de deforestar, de consumismo, ¿no? Si esa, política sigue, creo que el mundo, no va a durar mucho tiempo, bueno, en fin, algo así, es la conclusión, que hay en ese video, después, esta sección, es la historia, bueno, en el primer video, hablo de la verdad, de la verdad etimología, de los catorce incas, no puede ser, para mí, Manco Kappa, que es poderoso, es algo muy simple, Yoke Yupanqui, Zurdo Memorable, Oya Guaguaca, el que llora, esos nombres, si bien, están bien traducidos, a partir del quechua, no me parece, no suenan épicos, no suenan, o sea, se supone que es el nombre, de un inca, yo me he dado cuenta, que son, los nombres de los incas, en realidad, evocan animales, Malco Kappa, sería, el cóndor, gavilán, Yoke Yupanqui, sería, algo así como, el árbol, serpiente emplumada, Maita Kappa, sería, algo así como, el gavilán explorador, Yaguar Huaca, sería, el jaguar divino, Pachapute, creo que lo traduje, como, el perro guerrero, Atahualpa, como el dios ave, así no, en el video, está detallado, el nombre de cada uno, y yo pienso, que esto tiene que ver, más con totemismo, pero ese es un tema, que no voy a tratar todavía, es más adelante, voy a tratar, porque el tema, de totemismo, es bien complejo, no el totemismo inca, después, hablé de la, bueno, de la de límite, contra el inca, en allí, yo, este, es que dicen, Garcilaso era mestizo, Tupajamabra era mestizo, así que no, está mal diciendo, que no eran incas, pero, si bien, eran mestizos de, de cuerpo, pero, según he estado buscando en internet, se dice que el, el adení mitocondrial, donde se almacena, la mayor fuente, de información genética, solo se hereda, por el lado materno, no por el lado paterno, entonces, si estos, si estos, estas dos personas, tanto Garcilaso, como Tupajamabra, decenía polina materna, del lado inca, entonces, se puede decir, que ellos, si eran incas, se puede decir, que genéticamente, eran incas, no, o sea, si contaban, porque eso, también, hablan de que, los incas, solamente contaban, la descendencia, materna, no, las panacas, por el lado materno, o sea, un inca, o sea, un inca, solo podía ser incas, si descendía, por la línea materna, o sea, era un inca, de por derecho, en este video, hablo de eso, luego, en Yaguar Pampa, hablo de la guerra, de los incas, contra los chancas, donde, deduje, de que la, la, ese mito, de los pururaukas, parece que, es un mito, encriptado, o sea, aplicando esta simbología, que les he explicado, y los pururaukas, habrían sido, guerreros águila, no, el guerrero águila, en la, en la, organización militar, de los aztecas, era, el rango superior, no, los guerreros águila, vencían a los guerreros jaguar, entonces, si los, si los chancas, se decían, hijos del puma, los puma, los puma, pachurincuna, entonces, los pururaukas, han auxiliado a los incas, como eran guerreros águila, han vencido, han logrado vencer a los chancas, no, bueno, esa es la explicación, que doy en este video, no, en resumen, hay más cosas, que hay detalle ahí, luego, de nuevo, la raza nina, no, porque, o sea, en mis videos, no solamente, no solo me sento en una cosa, no puedo, una cosa me lleva a la otra, comento varias cosas, en un solo video, así que, simplemente estaría repitiendo, unas cuantas cosas, de lo que voy a mencionar, en otro, pero, aplicando al masa, desde la historia, luego, creciendo en el tehuentes suyo, ahí, en base a los dibujos, de guampa, vayala, detalle, cómo era la vida de un habitante del tehuentes suyo, desde que era niño hasta que crecía, y ahí explicó, de que ellos desde que nacían, ya estaban, ya después, prácticamente desde los cinco años, ya estaban trabajando, entonces dirán, no, eso es abuso, no, cómo un niño va a trabajar, pero, la diferencia está, de que ellos no les pagaban, porque ese trabajo, no lo hacían por, por beneficio económico, sino por su propia familia, es que esa es otra visión que les tienen, o sea, la visión occidental, tenemos de que trabajar, es lo peor que es el mundo, por eso es que la misma palabra, trabajo, según mi amigo, Sergio Huancat, proviene de una palabra, creo, turguilium, que era una especie de herramienta, de, 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 tortura, por eso es que ahora la gente, asocia la, asocia el trabajo con algo, horrible, no como un castigo, pero los anillos no tenían esa visión, en ese video, no, en ese video no explico eso, en otro video explique eso, por ejemplo, la palabra Yang Kai, no tiene el mismo concepto de, trabajo, Yang Kai, en quechua es trabajar, pero incluye un término simbólico, ahí, que ya después lo explico, luego, en la conquista del Tenguente Suyo, ella, eso es una primera parte, donde almacené un par de datos, que concluimos con mi amigo Sergio, sobre como realmente, ha sido la conquista del, del imperio Inca, porque, históricamente nos hacen quedar mal, diciendo que, ciento, 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 sesenta, ciento, setenta, o ciento ochenta soldados españoles, llegaron, y vencieron a diez mil guerreros incas, pero eso es absurdo, bueno, ni siquiera en la película, trescientas pasó algo así, entonces, en esa primera parte, doy unos datos en general, pero en esta, la siguiente parte, la destrucción del Tenguente Suyo, ahí si, me baso en un libro, de un, Gualdemar Espinosa Soriano, que no es muy conocido, ahí se detalla, con fuentes escritas reales, de como es que realmente, los españoles, supuestamente vencieron a los incas, ¿no? Ahí, se habla de la, no, de las alianzas con, los huancas, los cañaris, los huaylas, ¿no? O sea, ha sido, la guerra ha sido incas contra incas, prácticamente, ¿no? Pero ahí también hablo de una cuestión simbólica, de, ¿por qué se odiaban esas dos, partes, ¿no? Y eso también lo dan, en este documental de, creo que era de National Geographic, bueno, este creo que era de History Channel, la gran rebelión inca, es un documental, donde demuestran con pruebas reales, o sea, porque hay un, un cementerio en Puruchuco, Lima, donde encontraron, este, cuerpos de guerreros, que supuestamente habían sido asesinados por los españoles, ¿no? En tiempos de la conquista, pero, según las heridas que, que presentaban, no, no eran por armas españolas, eran por armas incas, no, macanas, boleadoras, ¿no? O huaracas, entonces, la conclusión que llegaron es el documental, es de que, también en base a pruebas escritas, es lo mismo que dice este libro, que han sido las alianzas con las naciones, ¿no? Como los huancas, los huaylas, entre otras, y ahí se identifica la versión de que, fueron los españoles los que vencieron, ellos prácticamente no han peleado, la iniciativa de Lima, si la versión española dice que, creo que 10 jinetes o algo así, vencieron a 10 mil guerreros incas, ¿no? Liderados por Kizuyupanqui, pero la versión oficial, en base a las pruebas, se dijo que no era así, que han sido, que lo que había pasado es que la concubina de Pizarro, Inés Huaylas, llamó a, se pidió ayuda a su mamá contra Huacho, que era la curaca de Huaylas, así que ella mandó un ejército desde ahí, y ellos fueron los que de verdad, vencieron al ejército de Kizuyupanqui, pero los españoles se criticaron, no, la victoria, bueno, en el video, detalle más cosas, ¿no? Sí, estos dos videos, estos tres videos de aquí, se vinculan, para hablar de cómo hacía la verdadera conquista de los incas, luego, en Kaka Cárceles, es un extracto del comentario de Alejandro Guerrero, donde si bien, la Santa Inquisición no, no castigaba, torturaba a los, a los indígenas, pero lo que no hacían ellos, estos, los de, en esa cárcel, lo hacían diez veces peor, ahí en esa cárcel, ahí sí se torturaba a los indígenas, o sea, no puede decir que no sufrían, ahí sí les hacían, prácticamente morían en esa cárcel, ¿no? Ahí, en ese comentario, Alejandro Guerrero detalla todo, luego, ahí no hablo de Tupajamaro, no, es prácticamente tiene que ver con lo mismo, el enfrentamiento entre el felino y el rastil, Tupajamaro sería el rastil, y Pumacawa sería el felino, el que lo vence, es una cuestión simbólica también, bueno, van a ver que todos los videos, casi lo han de lo mismo, y se puede entender mejor, como ha sido la verdadera historia del Perú, solo con esa simbología, se pueden entender varias cosas, luego, ese es un, bueno, ese Guamapo Mayala, es una película, bueno, es una película que he armado en base a los capítulos de la telenovela Eva y el Edén, o los que recuerdan esa telenovela peruana, que es una de las mejores que ha habido, he seleccionado todas las escenas donde aparece Guamapo Mayala, y he armado algo parecido a una película, es para que lo vean, no es exactamente, o sea, porque no se saben muchos datos de la biología de Guamapo Mayala, pero ellos han armado una historia bien, interesante, bien curiosa, y así que, bueno, si quieren lo pueden ver, dura una hora y cuarenta y tantos, creo que lo he hecho un poco largo, y aquí, por ejemplo, la guerra, Arequipa en la guerra con Chile, como saben, soy arequipeño, y es un poco molesto que me estén llamando traidor, que no sé qué tantas cosas, yo tengo más pruebas, por ejemplo, hay un libro, bueno, en el video doy unas cuantas pruebas, por ejemplo, una de las pocas batallas en que Perú le ganó a Chile, fue la de Tarapacá, lo que nadie dice ahí, es de que fueron los, en ese ejército, entre los tantos grupos que habían, de peruanos estaban arequipeños, había 380 arequipeños que batallaron en esa guerra, o sea, no pueden decir que los arequipeños no han peleado en la guerra con Chile, no hay otro dato, por ejemplo, mi amigo Sergio me comentaba de que, hay un libro del ejército peruano, donde se habla de un doctor, no recuerdo el nombre que dijo, pero era un médico que también sabía fabricar cañones de guerra, y él fue el que ayudó, pero no se puede decir que no, ahí no se puede decir que los arequipenes no han apoyado, en la campaña militar, pero bueno, en fin, era solamente para desfogar muchas cosas, que es molesto que te estén llamando traidor, en fin, luego incas en el mundo, en esta sección hablo de varias pruebas, evidencias de que los incas sí han logrado explorar varias partes del mundo, si han llegado y han dejado pruebas de su cultura, por ejemplo, en la primera parte, ahí, menciono algo que parece, no menciona, José Antonio del Busto, porque él sostiene que los incas sí llegaron a la Polinesia, que los viajes de Tupacifanqui, pero creo que lo que no menciona él, es que varias de estas islas, y la toponimia de esta región, de estas regiones, de estas islas, llevan nombres que ellos, Aymaras, no como el islapu, pero de esto creo que nadie ha dicho nada todavía, luego en otra parte hablo de que, se muestra pruebas de que los incas sí pudieron haber llegado a Australia, contradiciendo lo que decía Paul Rivet, la teoría oceánica, aquí él dice que los mauris fueron los que llegaron a Sudamérica, pero para mí que ha sido al revés, ahí también les explico todo eso, también he encontrado toponimia que he hecho en Australia, así que está para que lo vean, luego andinos y sumerios, ahí hago una comparación entre estas dos culturas, bueno me voy a hacer que me comentó de que debo poner incas, porque es más llamativo, solo es poner una cuestión de llamar gente, porque si pongo andinos no muchos conocen ese término, que desde ahí he empezado a poner incas nada más, para englobarlos, sé que a algunos no les gusta, pero al final, todos se resumen incas, ya que unos dicen, ya que por uno que diga que yo no me siento incas, solamente por eso no voy a dejar de poner incas, luego hay andinos y japoneses, ahí demuestro similitudes idiomáticas, culturales, en fin, andinos y egipcios es lo mismo, no, ahí tengo más pruebas, pero eso, tengo pruebas para decir que los jeroglíficos, egipcios, están basados en el quecha, pero todavía no puedo hablar de eso, porque todavía no he llegado a los dos mil suscriptores, cuando pase de los dos mil, cuando hable de escritura inca, ahí les voy a demostrar de eso, de que la escritura jeroglífica, está basada en el quecha, no, se les adelanto eso, ya me faltan pocos para llegar, a esa cantidad, luego esto es lo que se llama, este es el video completo de, de esa momia, o sea la resina que se halló en esa momia peruana, pero que sería de origen de Australia, y que en el comentario, si dicen de que, es muy probable que los pre-incas, hayan llegado a Australia, y no al revés, como lo tienen los académicos oficiales, luego la tierra es redonda, y la tierra es esférica, eso está basado en dos dibujos, de dos cronistas nativos, Guamapa Mayala y Santa Cruz Pachacuti, algo que nadie se ha dado cuenta hasta ahora, había dibujos ocultos, en una página de Guamapa Mayala, estaba el mapa mundi, del mapa completo de América, y en otro dibujo de Santa Cruz Pachacuti, estaba el dibujo de, del continente de Europa, Asia, y África también, o sea lo que creían que eran montañas, en realidad era el océano, y en esta primera parte me dijeron, no, pero redonda no significa, no significa esférico, porque esto fue por cuanto a los que tienen la idea, de que la tierra es plana, y aquí demostrar que los incas si querían que era redonda, pero demasiado a lo que me criticaron, hice esta segunda parte, donde si encontré términos y pruebas, de que los incas sabían que la tierra era esférica, como una pelota, luego, en los dos ojos de Shaolin, ese es un video, donde me di cuenta, de que la danza de tijeras, los movimientos de la danza de tijeras, se parecen bastante a los movimientos del Kung Fu, no de los Shaolin, la pregunta es, quien aprendió a quien, o han aprendido juntos, porque se parecen tanto, eso no se me parece, bastante, curioso, y hasta ahora creo que nadie se ha dado cuenta de eso, que no, yo con buscar en internet, y hasta nadie dice eso, bueno, luego, eso es lo que les digo en mis videos, yo me podría equivocar en varios datos generales, que si se puede encontrar en internet, pero, yo trato de decir cosas que, no se saben mucho, no, porque, hasta aquí hice ese video, creo que nadie se había dado cuenta de eso, o sea, yo estoy aquí para decirles cosas nuevas, o para que, al menos, aunque me equivoque un poco, pero al menos les dejo la duda, no, luego, Incas y Chinos, ahí demuestran la similitud entre estas dos culturas, los, entre los Incas y los Chinos, no, similitudes de idioma, culturales, simbólicos, en fin, por último, los Mayas, los Incas y los Aztecas, estas tres culturas, para mí, son bastante parecidas, la diferencia es de que, los Incas no están bien documentados, como los, Aztecas y los Mayas, porque los, parece que los españoles, han sido más benevolentes, con los Aztecas y los Mayas, porque les han permitido conservar su, un poco mejor su cultura, y tienen sus propios códices, y sus idiomas originales, mientras que, en Perú, ha sido un poco más complicado, almacenar esa información, porque no hay códices, pero si existen códices, solo que están escritos en clave, no, Guamaco Mayala, o sea, la Nueva Colónica de Buen Gobierno, los comentarios reales, y esos hombres de Huarichiri, están escritos en clave, y solamente se pueden tener, con la simbología, que he mencionado, ¿no? Porque eso es lo que he descubierto, ahora, sin esa simbología, no se pueden tener, muchos de estos escritos, y eso es lo que estoy tratando, de enseñar en estos videos, que ustedes mismos, aprendan a, a entender esa lógica, una vez que entiendan, esa lógica, van a poder entender muchas cosas, sin necesidad de saber todo, que yo, todas esas cosas que hablo, casi no, no domino mucho, no trato de encontrar, un, dos cuantos datos generales, y puedo que me equivoque, pero, con esa lógica, que he encontrado, puedo entender casi todo, sin necesidad de saber, ¿no? Si sigamos, en ciencia, ¿no? Ahí hablo, ¿no? de arañas y terremotos, por ejemplo, los japoneses creen, que las arañas, provocan terremotos, entonces, la Nueva Colónica es absurdo, ¿no? que arañas gigantes, generen terremotos, parece un chiste, pero, parece que con arañas, no se referían a arañas, de verdad, sino se referían, a un efecto, visual, o sea, un efecto fotolumínico, que se da en la magnetósfera, cuando la, el sol manda llamaradas solares, a la tierra, ese efecto genera, algo parecido a una araña, y, muchos están asociando, que esas llamaradas solares, tienen que ver con los terremotos, parece que con arañas, esas son las verduras a las que se referían, los japoneses, y, en este video también, me doy unas cuantas referencias, de que hay términos quechua, y hay maras, que también, mencionan lo mismo, les recomiendo que vean este video, porque fue uno de los primeros videos que hice, luego otra vez, el tema del ADN, mitocondrial, cuando dice, pero esta vez, es decir, punto de vista, científico, también la química andina, ahí encontré términos, por ejemplo, todos piensan, de que el quechua, es un idioma pobre, un idioma, simple, porque no tiene, nomenclatura científica, ¿no? Por ejemplo, como dice fotosíntesis en quechua, todo, nadie, nadie va a saber responder, pero, si existía un término original, y puede decir fotosíntesis, y era guairuro, solo que ese término, está encriptado, y esa es otra cualidad del quechua, ¿no? Y aún más adelante, hay un video donde, detalle todas las cualidades que tiene el idioma quechua, porque es un idioma extremadamente flexible, y complejo, y a la vez muy simple, ¿no? Bueno, hay en los comentarios que vean este video, hay en detalle, cosas que tienen que ver con plantas, química, luego, la dualidad, creo que este es el video de la luz, la física de la luz, andina, se sabe, ¿no? Que existen las teorías de que la luz es, corpuscular, o que es ondulatoria, pero, en ese video demuestro de que los incas sabían que, era dual, que la luz podía ser partícula y onda, no, les comentan bien que vean ese video, luego, este es el video que, que pedí, este, 1500 suscriptores para hablar de este video, ¿no? El mapa estelar de los incas, cuando llegué a esa meta, yo hablé, y demostré de que, en la planta del coricancha, estaba resumido, lo que, en donde muchos veían la cosmisión andina, había algo más, estaban los, nueve planetas, bueno, no sé si es que son ocho, estaba, nuestra ubicación en la galaxia, estaba todo, bien detallado, solo que estaba, desde un punto de vista simbólico, y ahí demostré de que, toda esa simbología que he hablado tanto, que pensaban que no servía, ahí sí se aplica, y una vez que se aplica, se entiende, o sea, ese dibujo está dibujado en clave, ahí está, por ejemplo, el rayo era Júpiter, el lago era Neptuno, el arcuíris era Saturno, y así no, les recomiendo que vean ese video también, les va a gustar, luego, Inca, si bien, ahí está, creo que este fue el primer video que hice, en el año 2018, porque estos videos, los he empezado a hacer desde, o sea, mi canal tiene ya, creo, nueve años, pero recién en agosto del 2017, empecé a subir, mis hangouts, mis directos, los videos antes de eso, casi no cuentan mucho, casi no, porque me he dedicado a hacer animaciones, dibujos animados, recién ahora, esto, no, haciendo estos, directos, luego, Inca, si ahí está, y ahí, aunque parezca imposible, los Incas, conocían, la teoría de la relatividad, la teoría especial, la teoría del espacio-tiempo, porque la palabra Pacha, encierra esos tres conceptos, y en realidad, yo detallo eso, aunque no, no crean que puede ser, si, es curioso, de que el Quechua, encierre esos términos, tan avanzados, y ahí pueden sacar varias conclusiones, una cosa que no mencioné, en ese video, es de que una posibilidad, no extraterrestre, sería de que, los Incas, descienden de una civilización, más antigua, que se ha extinguido, y que simplemente, les ha heredado el Quechua, quizás el Quechua, no era un idioma, para, quizás no era, no era un idioma común y corriente, sino que era un idioma, científico, o sea, era un idioma tan avanzado, así como los médicos, tienen su jerga médica, los médicos, los técnicos, los mecánicos, quizás el Quechua, es una jerga científica, aunque se ha convertido en palabras, algo así, parece que puede ser una explicación, para eso, luego, en cráneos paracas, este video fue, el que hice después de hacer un hangout, para hablar con mis suscriptores, y llegamos a la, por votación, hice este video, los cráneos paracas, donde hablé de los cráneos alargados, y ahí demostré, de que, los incas, si, nacían con esos cráneos, porque, guamapo, allá los dibujaba, y lo curioso, es, hay unos dibujos, donde él dibuja cráneos, esqueletos de personas, pero no les pone, las suturas agital, porque esos cráneos, paracas hallados, bueno, en paracas, obviamente, tienen esa cualidad, de que no tienen suturas agital, esas ranuras, que tiene el cráneo, o sea, para entender que ellos nacían así, y es curioso, que en los dibujos de guamapo, no les ponga eso, como para entender, que él sabía, que existían esas personas, la cuestión es, quienes eran, luego en sapiornis, pre-inca, ahí hablo de, una posible representación, de un ave prehistórica, de que vivió hace, creo, un par de millones de años, está representado ahí, o sea, sapiornis, es un ave, de cuatro alas, prehistórica, pero el ave, el águila de huaca prieta, tiene, cuatro alas, no, es curioso, de verdad, conocieron ese animal, cuál sería la explicación, de haber dibujado, un animal tan antiguo, es un misterio, lo vi en piedras, en piedras inca, y hablé de, todo lo referente, no, a las construcciones, a los muros incas, y traté de buscar, la explicación, de cómo hacían eso, y también, una comparación con otras culturas, no, las construcciones megalíticas, es bien interesante, lo gusta de ese video, lo ven, robó a Chavin, también, no, aplicando esta simbología, saqué la conclusión, de que esa, que la estela de Raimondi, en realidad, oculta el mapa, de una, o los planos, de una maquinaria, posiblemente, un vehículo, anfibio, no, por ejemplo, ahí, lo que sería la serpiente, sería, la electricidad, lo que sería el gato, sería, conexiones hidráulicas, no, como el gato tiene que ver con el agua, y así, no, aplicando simbología, se puede destacar, que eso es un plano, de una maquinaria, no, bueno, es una, una lógica, que, bueno, es algo que se me ocurre, no, no estoy seguro que sea así, pero, es curioso, porque lo más curioso, es de que, en el medio de esa criatura, hay un, hay un ser sentado ahí, como diciendo que él es el piloto, no, bueno, también pueden ver ese video, y por último, el ganado andino, ya les volví a repetir eso, no, de que, ahí, en ese video, hablo de, de que el ganado andino, está mejor adaptado, y era más, más, más domesticado, un animal más noble, no, más saludable, en todo sentido, no, la lana de la alpaca, es la, es la, mejor dicho, la fibra de la alpaca, es la más fina del mundo, no, en fin, ahí comento muchas cosas, sigamos, bueno, acá hay unos cuantos, pocos videos de matemática inca, pero, que, no, no voy a volver a tocar, hasta que llegue a cierta cantidad de suscriptores, porque, ese es, primero estoy tratando de llegar a los 2000, para hablar de la escritura inca, y después tocaré esto, por ahí, por unos pocos videos, no, ese, el de calculadora inca, ese es un video que, le grabé a mi amigo Sergio, cuando él dio una charla sobre, la yupana, que es la calculadora de los incas, el abaco inca, luego, en el otro, no, los incas conocieron el número cero, no, porque, hasta hace unos cuantos años, los profesores decían eso, no, los incas no conocen el cero, recién ahora están diciendo, si lo conocían, pero en ese video, estoy pasando que, explicando por qué, digo que si conocían el cero, pero, algo más profundo, es de que ellos creían, de que el uno y el cero, eran el mismo número, y eso es algo que no se dan cuenta, de los mayas, no creen que los mayas, se han inventado el cero, pero bueno, de eso también hablaré más adelante, luego, creo que en este video, estaba tratando de emular, como se calcularía, en una yupana, y en el otro es, una explicación, que me dio un amigo Sergio, sobre que es una, para entender que los incas, conocían las coordenadas terrestres, eso también tiene que ver, un poco con matemática, bien, sigamos, mitología, ya se habla de Yehwar Mayu, los mitos incas, hablan de que el perro, es el que ayuda a los, espíritus a cruzar el río, de sangre, para llegar al otro mundo, todo es una cuestión simbólica, así también se pueden tener los mitos, hablé de la diablada, el origen de la diablada, hablé de los sapos, hablé de los gigantes, o sea, pruebas de que, si podrían haber existido, y que el guamá pamayala, los ha dibujado, luego, la trinidad inca, ya habló de los tres animales, de los tres mundos incas, del anampache, el caipache, el ucupache, el cóndor, el puma y la serpiente, que se parece bastante, a la trinidad, de la fe cristiana, no, y dirán, no, pero, como va a ser así, por ejemplo, el espíritu santo, ya es un ave, el cóndor es un ave, con padre y con hijo, que se refieran a la serpiente, y al gato, en el video, yo explico eso, luego, en Copacabana, de los incas, les hablé de esa crónica, no, es una crónica, española, del año 1625, sobre, donde hablan del altiplano, peruano boliviano, donde se cree, que ahí estuvo, el verdadero edén, o sea, ahí se habla de una versión andina, del génesis, el éxodo, no, es, también es una historia interesante, luego, indios es, bueno, este video, lo saqué en base, en un libro, que me regaló mi amigo, Rafael Mercado, que es un libro, de un, creo que era un limeño, un tal, guaman, no, un tal, guanca, ahorita tengo el libro, Roger y Delfonso Huanca, ahí, él se ha dado cuenta, de que, en el mito de Guarachiri, la batalla entre, Pariakaka y Guayayo, podría haber, podría, en realidad, hablar de un, de un combate aéreo, entre dos naves, como que, algo parecido, al, no, al Mahabharata, de la India, donde se habla, de batalla de dioses, en naves, algo, lo mismo, podría ser esto, porque es curioso, que hablen, de que Pariakaka, hacía llover, lluvia roja y amarilla, si se supone, que la lluvia, no era ese color, quizás no era lluvia, quizás no era agua, quizás eran, como láser, algo así, la cosa que en base, a este libro, hice ese video, luego, otra vez, el secreto de los tuxos laicos, ahí no les hablo, de que, ahí asocian, los danza de tijeras, con los dioses felinos, como, donde, que la, la lanza de tijeras, es una danza de guerrero, no asociada al gato, lo mismo, en el jaguar fiesta, no, ahí hablé, del, posible trasfondo, de esta, de esta ceremonia, donde, amarra un cóndor, a la espalda de un toro, el cóndor, representaría, bueno, dicen, el cóndor, representa a los, los incas, y el toro, a los españoles, pero para mí, es otro, es un poco más avanzado, ¿no? El cóndor, representaría la parte guerrera, y el toro, la parte pasiva, es como un enfrentamiento, entre el felino y el reptil, pero desde otra perspectiva, ¿no? Ahí se aplica más simbología, ahí yo lo explico, otra vez, los mayas, eso ya les he dicho, ¿no? Ahí he hablado de, hay mitos, incas, mayas y aztecas, que se parecen, eso también hable ahí, luego hable del muyu, no su, pero una curiosidad del muyu, es que el muyu, era el alimento de los, de las huacas, ¿no? de los dioses incas, y eso es lo que, aún no logro entender, ¿no? ¿por qué, los, 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 los dioses incas comían, eso no, bueno, quizás es algo simbólico, que aún no logro descifrar, pero hable de otras cosas más, ya por último, hablenos de las huacas, porque, comúnmente la gente cree, que huacas solamente puede ser, un, un, un templo, una pirámide, una, ¿no? una construcción pre-inca, pero en realidad, huacas según, con esta guampa, mayala, este, Garcilio de Salavea, Santa Cruz Pachacuti, huacas en realidad sería más cosas, ¿no? Podrían ser no solamente lugares, sino también personas, y animales, plantas. Y ahora acá, esto es complemento de mitología, hablo de cosmovisión, ahí hablo, explicando esta simbología, el hombre y el felino restil, porque eso está basado también en sus propios mitos de ellos, ¿no? Mantení, ellos asocian el Kuanos, el cerro macho, donde está el Pachatata, con la serpiente, porque el mismo término Kuanos, viene de Koa, porque es la serpiente, y en el cerro, donde está la Pachamama, se llama el Yacastiti, ¿no? Y Titi es gato, ¿no? O sea, para que no piensen que esa asociación que les estoy diciendo, es algo que me he inventado, sino que está basado en eso, y eso también lo he sacado de un libro de un arequipeño, no recuerdo el nombre, pero se apellaba Yucra, creo que se llama Mantení y el Titicaca, ese libro, ahí es bien interesante, ¿no? O sea, para que vean que esa parte está sustentada, no es que me he inventado, y otra vez el Yaguar Mayu, ¿no? Ahí hablo de, por ejemplo, que los incas creían de que el otro mundo, no estaba en la tierra, sino estaba en el espacio, y cuando los espíritus, o sea, cuando las personas morían, su espíritu viajaba por el espacio, y cuando se referían a un río, en realidad se referían a la Vía Láctea, porque los incas le decían, Mayu, a la Vía Láctea, ya ahí está la explicación, de que a qué río se refieren, y en otras mitologías también hablan de eso, ¿no? de que, los muertos vagan por un mar, o por un río, parece que con ese río, se refieren a esto, es algo bien, interesante, porque me doy cuenta, que la religión de los incas, habla bastante del espacio, del cosmos, ¿no? del Guarachico, y en fin, luego, otra vez, no, en Compacavo de los incas, también se, narran, este, cómo fue la verdadera creación de la tierra, ¿no? y es más simbólica, es bien, es más espectacular, que la versión, que nos narra el loco, es como que la Biblia, está un poco censurado, pero acá lo, lo cuenta más abiertamente, dice, no, que en el primer día de la creación, todo estaba en desorden, en el universo, hasta que el Guiñayakiri, abrió su ojo, y todo en el universo, se ordenó inmediatamente, según su especie, según su tipo, no, es algo bien, interesante esa parte, ¿no? luego en Cosco, el ombligo del mundo, ya hablé, ¿no? de que, muchos historiadores, andinólogos, no, lingüísticos, están tratando, están tratando de, ver, qué significa Cosco, ¿no? hasta ahora no dan con la explicación, ¿no? saben que significa ombligo, pero no saben por qué, y en ese video, yo explico por qué, Cosco sí significa ombligo, y que Cosco sería la contracción, Coa, Osco, el gato y la serpiente, ¿no? eso me di cuenta con mi amigo Sergio Juan, casi unos años, ambos teníamos la mitad del dato, ¿no? mi amigo Sergio no conocía la palabra Osco, yo no conocía la palabra Coa, cuando nos conocimos, interconejamos ese dato, y dijimos que nada, con el significado, y ahí está, interesante esa historia, luego en el Zodíaco Andino, ahí, hablo de las posibles, ¿cómo se llama? los signos, ¿no? el horóscopo Inca, posiblemente, porque Guamapuayá nos dejó unos dibujos, donde parece describir, constelaciones, o signos del Zodíaco, ¿no? ahí, luego, luego en ese video, donde estoy yo, ahí hablo de filosofía Andina, no, ahí no hay diapositivas, solo estoy yo hablando, ¿no? de términos quechuas, que encierran términos, o sea, conceptos filosóficos muy profundos, por ejemplo, la palabra Ñaupa, en quecha significa, pasado y adelante, mientras que, quepa, significa futuro y atrás, y eso contradice la visión occidental, ¿no? de que el, de que el pasado está atrás, y el futuro está adelante, pero, desde la visión Andina, es al revés, y ahí sí, hay más ejemplos, ¿no? para demostrar de que, en el idioma, sí vale, para investigar, uno dice, no, no vale nada, no, no es que es la filología, entonces, o sea, sí, así se puede analizar una cultura, a partir de su idioma, y creo que es algo que muy pocos hacen, he visto varios libros de, de investigación sobre la cultura Andina, y, son muy pocos los que hablan de eso, por eso es que yo digo que, eso, hay varios, puestos Andinólogos, que realmente no, en verdad no están investigando, como se ve, porque están interpretando, desde la visión, europea, desde otros idiomas, y eso para mí, o sea, desde otras culturas, así no se vaya a ningún lado, y lo peor es que esas personas, son las que más trascienden, o sea, que más importancia les dan, están viajando y todo, parece un poco frustrante eso, en fin, y otras no, les doy de los secretos de los estudios laicos, hay una sensación simbólica, entre la danza y la guerra, y este es el video, donde resumo todo esto, la construcción Andina, ahí resumo todo, esa simbología, y todo se aplica, y ahí se ve, que el universo Andino, está organizado, según esos paradigmas, esas simbologías, luego, en Maya, Inca y Azteca, bueno, ya les hablé, no, es casi lo mismo, simplemente hago las comparaciones, lo mismo que el Muyu, el Muyu, aquí detallé un dato interesante, de que la palabra Muyu, con el Ye, y Muyu con Ye, para mí que es la misma palabra, porque el Muyu, y Muyu, o sea, Muyu en quecha significa círculo, pero también significa tiempo, demostrando que, el tiempo era circular para los Incas, ¿no? porque los europeos creen que el tiempo es lineal, pero algo más curioso, es de que la forma del Muyu, evoca algo, ¿cómo le llaman esto? hay una rotación que tiene la Tierra cada 26.000 años, y esa rotación genera unas oscilaciones, y esas oscilaciones, creo que le llaman los Nótulos, es como ondulante, y se forma una figura parecida al Muyu, parece que esa es la explicación de por qué el Muyu podría representar al tiempo, creo, esa es una conclusión que llegué en ese video, también hablé de otras cosas, luego otra vez la palabra Waka, ¿por qué Waka era algo sagrado? parece que, es que Waka dicen que es todo lo que va contra la naturaleza, un jorobado, un enano, alguien pide sus chuecos, alguien con seis dedos, es que para mí la palabra Waka, se compone de dos sílabas simbólicas, que parece que evoca todo lo sobrenatural, y Ka, que sería todo lo natural, por ejemplo, Wa, está en Hawa, lo lejano, está en, no recuerdo qué más palabras ahorita, pero, sí, algo así se ha quedado en la conclusión, porque Ka está en Kalpa, que es fuerza, Kama, que es energía, algo así como que una Waka es un lugar donde se junta lo natural con lo sobrenatural, por lo cual sí tendría lógica que sea un templo, pero la conclusión que llegué aquí es que, si Waka era, era todo prácticamente, entonces, lo que querían decir es que Dios está dentro de todos lados, no necesariamente solo en un templo, pero en Ayahuasca ahí, no les dije que, la conclusión que llegué en ese video es de que, la serpiente o árbol, es un medio para conectarse con los dioses, es como el camino, ¿no? en fin, sigamos, y este es un video, ¿no? de hablar de extraterrestres, ¿no? porque más la gente me conocía por hablar de aliens, pero estoy tratando de dejar de hablar de eso, porque hay quienes se ofenden, o que no están preparados para escuchar ese tipo de cosas, piensan que hablar de extraterrestres, de desprestigiar todos los logros de los andinos, pero hay otra explicación que, bueno, todavía no voy a hablar de eso, pero yo no lo veo desde ese punto de vista, pero por mientras, no quiero tocar ese tema, porque hay muchas que se han ofendido, por eso más me centré en hablar de cultura, no he dado conferencias, he hecho videos hasta, he hecho montajes, pero en ese montaje, he explicado muchas cosas, es lo que muchos no se ponen a pensar, no se ponen a analizar el mensaje, solo se ponen a criticar sin pensar, en fin, ahí están los videos, luego en algunas charlas, que he dado yo, mi amigo Sergio, ese es un video donde él habló, cómo superar el miedo, y una parte interesante de ese video, es que él dice, que las personas deberíamos ser como los animales, los animales cuando les pasa algo malo, no andan quejándose, no andan lamentando su vida, o maldiciendo, por eso es que ellos se pueden curar más fácilmente, de una enfermedad, o de un accidente, pero mientras que una persona, cuando se lastima, empieza a quejarse, y eso no es beneficioso, luego ahí están otras charlas, que di en la radio, mi profesor Antioneta Champion, en programar un pacha, ahí hablé de un rumor que hablaba en internet, de que los gatos eran extraterrestres, espías extraterrestres, y no parece absurdo, pero parece que los andinos, creían algo parecido, ya que por la zona del altiplano, creen que los gatos, se reúnen con el diablo, y le cuentan los secretos de sus dueños, pero que tal no era el diablo, que tal era un alguien, de verdad, y así ese tipo de cosas hablé, son varias partes, no solo una, son creo seis partes, que hablé de ese video, luego acá el tiempo y espacio, eso es una conferencia, que dio mi amigo Sergio, en la universidad San Agustín, de Arequipa, donde invitaron, y habló de eso, son tres partes, y en esto es un programa radial, que me invitó mi amigo, Rafa del Mercado, creo que el programa se llamaba, y tú qué onda, de Radio San Martín, donde me invitó para hablar de Linti Raimi, son cuatro partes, y esto de mitología inca versus japonesa, fue de una charla, que di en un evento otaku, no, yo hacía eso, no me metía a los eventos otakus, bueno, tengo mi grupo, Torpesmonos Comics, yo me metí a esos eventos, para aprovechar, para meterles a la fuerza, a la cultura andina, porque ahí, me encuentro que los jóvenes, están re contra alienados, con los japones, así que, al menos ahí les he hecho, como una trampa, no, para que al menos, ya conozcan algo, de su propia cultura, porque ellos, ven lo, los japoneses, porque es llamativo, mientras que el andino, no, no, no es llamativo, porque no lo conocen, como se debe, o no lo explican, como se debe, pero creo que si lo contaron, como se les he contado ahí, si llama la atención, entonces creo que, la diferencia con otras personas, cuando yo hablo de esto, creo que si genera emoción, en la gente, como que despierto algo en ellos, por eso es que, a mi parece que si me, tienen más, o sea, me tienen, ya me creen más, en fin, y ahí hay unas cuantas chivas, que he dado, no, fui promocionando los eventos, cuando saqué mis revistas, cuando fui a mi colegio, ahí está, este fue, un, un, en vivo, para poder interactuar, con mis suscriptores, no, conversé, me hicieron preguntas, analicé, algunos comentarios, del, de mi canal, en fin, ahí, Guamán Poma Dibujos, ahí, es una, fue una vez, cuando fui, guía de un museo, de una exposición, de los dibujos de Guamán Poma, allá, como la guía, no conocía mucho, yo me ofrecí, para guiar, porque yo, no me helí toda la crónica, pero al menos, me sé bastante, sé de qué trata, y pude aportar muchas cosas, y la gente le gustó, no fue, creo que expuse, como cinco, seis veces, después, esta es una, entrevista que le hizo, mi amigo de Rafael Mercado, a Sergio Huanca, no, bueno, obviamente, tuvo que hablar, como su canal, el canal de Rafael, se centra más, en temas sobrenaturales, y extraterrestres, pues tuvo que hablar de eso, no, después, ahí, esa otra charla, donde yo, hablé de mi, de mi otra revista, de Guariruna, Kowa, la leyenda del niño gato, eso fue en la fil, la, creo que fue la fil, en la fil 2015, después, o en otra, en esa misma fil, en esa misma feria de libro, hablé de la conexión, entre, Star Wars, y, los incas, no, aunque los padres, digan que no, es imposible, pero, hay pruebas de eso, por ejemplo, el idioma jutez, que hablan, los extraterrestres de Star Wars, está basado en el quecho, y eso es algo que, no muchos saben, pero es oficial, luego, la unidad de Dragon Ball, y Saint Seiya, eso fue en otro evento otaku, ahí hablé, no, si es que quieren conocer más simbología, en ese video, he dado varios detalles, no son videos ocultos que tenía, son antiguos, pero, como nadie los ve, se pierden esa información, pero ahí le estoy dando la, la pieza de que ahí tengo más información, luego, acá con las películas, esta sección se llama series y películas, porque me doy cuenta, que las películas, aplican este conocimiento, pero lo usan para ganar dinero, parece que, la gente sabe de estas cosas, bueno, los que hacen películas, las empresas, por las que tienen éxito, pero yo no busco, enseñar esta simbología, para hacerme rico, sino para, esta simbología tiene una aplicación, para las personas, no para las cosas, y se debería usar eso, bueno, acá con la película, está basado en, porque la película, Indiana Jones 4, el reino de la calavera cristal, está basado en el libro de Akakor, y el libro de Akakor, está basado en, en una historia que cuentan en el Amazonas, bueno, pueden ver el video, es más largo, luego de esa otra charla, que donde yo hablé, de que Harry Potter, el libro, la película, y los libros de Harry Potter, están basados en, en el quechua, en simbología andina, en cosmovisión, en mitos, también pueden verlo, bueno, claro, el audio no es muy bueno, por eso, si no los pueden escuchar bien, en el canal de mi amigo, Rafael Mercado, hice la misma exposición, ahí está mejor, tiene mejor audio, luego ahí dije, la ciencia ficción es real, ahí demostré, lo mismo, lo que tanto he hablado, de que varias películas, cuentan historias, que parece que de verdad, han pasado, como el planeta que se destruye, eso es algo que se repite, en varias películas y series, por ejemplo, en Star Wars, destruyen un planeta, en Superman, se destruye su planeta natal, también Dragon Ball, el planeta de Goku, el planeta de Vegeta, también explota, porque siempre se repite, esa historia, y a la gente le gusta, esa historia, luego también hablé, ya que estaba, en esos tiempos, en la película Coco, también hablé, ahí no hablé, de que, el mensaje de esta película, es que, no se debe olvidar, a los muertos, porque los muertos, son los maestros, y eso tiene una explicación, filológica, por ejemplo, Aya, en quechua es muerto, pero, en castellano, Aya es maestro, quizás, hay una relación, o al decir, que los muertos, son los maestros, si se olvida, a los antepasados, a los muertos, se olvida, el conocimiento, que nos han enseñado, y eso es algo, que está pasando en Perú, como ya no recuerdan, pues, se están perdiendo, más y más, bueno, que simboliza, ahora ya hablé, de los símbolos, de Harry Potter, porque, me han metido varias simbologías, por eso que tenía, tanto éxito, este libro, porque Harry Potter, es todo un negocio, y parques, souvenirs, en fin, y volví a dar, las charlas de Star Wars, otra vez, en otro año, la vida del Espada y el Agurio, bueno, también, este es de mi canal secundario, por si acaso, este no es de mi canal, Inkarrikama, creé un canal secundario, Ruso el Moyo, donde también, los invito a suscribirse, porque, hay gente, hay quienes me dijeron, que no, no quieren que toque, ciencia ficción, en mi canal principal, como que le quita seriedad, por eso es que creé, ese canal, para hablar de más de eso, aunque ahora ya no me dicen nada, pero igual, quiero hacer esa diferenciación, creo que es una buena idea, quiero que de eso, trate mi otro canal, volví a hablar, no de los jedis, y los sí, o sea, casi siempre repito lo mismo, entonces, hablé de la conexión, entre la danza de tijeras, y los caballeros del Zodíaco, o Saint Seiya, porque, dirán, pero que tiene que ver, no, pero es que cuando, en Saint Seiya, los caballeros pelean, antes de lanzar un ataque, hacen, ejecutan una danza, ¿no? el Pegaso, mueve sus brazos y sus pies, como si estuviera bailando, lo mismo, yo al cisne, también, aletea sus brazos, o sea, pareciera que, ellos asocian la danza, con la guerra, y en el Ketchat, se da esa explicación, ¿no? hay términos Ketchat, que asocian, la muerte, con el baile, y el canto, por eso, el Taki Onkoi, significa literalmente, el canto de la enfermedad, o el baile de la enfermedad, y lo mismo, es parecido, se da en la, profecía de Macross, ¿no? o más conocido, como Robotech, en Latinoamérica, y decían, de que, por ejemplo, esta película, cuenta varios, varios detalles, el trasfondo de esta película, es realmente complejo, pero la gente, solo se fica en los dibujos, en el trasfondo amoroso, ¿no? porque ahí, abiertamente, te hablan de extraterrestres, te hablan de gigantes, de manipulación genética, abiertamente, dicen que los aliens, han creado a los seres humanos, pero nadie se, sobre el salto, ahí en ese momento, ¿no? y, lo curioso, es que, esta película, asocia la, música, el canto, con la guerra, y la muerte, porque en la última escena, esa parte épica, donde Mimei canta, mientras, los demás, se están matando, hay una guerra, pero ella usa la música, para alterar al enemigo, o sea, incluso esto, yo, lo, lo vi en un sueño, ¿no? por ejemplo, una vez me dijeron, o sea, me enseñaron el libro, del arte legal de Sun Tzu, y ahí decía, leí una parte que decía, usa la música, para agradecer a tus tropas, no sé si de verdad, dirías en el libro original, pero, así me soñé una vez, y parece que sí es cierto, ¿no? porque las marchas militares, parece que incrementan, el deseo de guerra, o algo así, ¿no? después, el Feng Shui, en Sakura, Carcauto, ¿no? esa serie también, ahora que se ha vuelto a estrenar, aproveché por hacer ese video, y me da cuenta que, también usan esa dualidad, ¿no? pero la dualidad, la dualidad china, ha usado Feng Shui, para ese anime, por eso es que también, ha tenido cierto éxito, ¿no? Kero sería el felino, y Yui, que es la luna, que yo expliqué en esos videos, que la luna es el, la serpiente, o sea, ahí está la dualidad, ¿no? felino y reptil, casi todas las películas, se basan en eso, Harry Potter, ¿no? el, Harry Potter es el, el león de Grifinor, ¿no? y Voldemort es la serpiente, de Slytherin, luego, en este video divergentes, pareciera que esta película divergente, está basada en, en el, en el Tahuantinsuyo, ¿no? las cinco facciones, parecen evocar a los cuatro suyos, los divergentes serían los incas, con divergentes, esos divergentes, parece que sí existen en la vida real, porque en la película, los divergentes son los que no pueden ser controlados, por la droga, el control mental, pero esas drogas sí existen en la vida real, son el fútbol, la moda, la farándula, los que se resisten a eso, serían divergentes, ¿no? porque no pueden ser controlados, y por último, el señor de los anillos, ¿no? ahí no recuerdo que hable, pero, ahí está, lo pueden revisar, está en mi canal secundario, Ruzbel Moyo, luego, estos son los videos de otro canal, ¿no? por ejemplo, de mi amigo, Rafael Mercado, con el que grabé los primeros, en medio de la oportunidad, ¿no? de dar mis primeras exposiciones, sobre mis temas, hablé sobre el quechua, hablé de los felinos y los rastiles, hablé de la colección de los incas con los extraterrestres, hablé de cosmovisión andina, mitología, hablé de los tocapos y los quipus, claro, no revelé tantos datos, pero hablé grandes, bueno, y bastante información, creo que es el video que más vistas ha tenido, del que he hablado, creo que ya ha llegado a las 50.000 vistas, ¿no? porque si pienso hacer un video, sobre los tocapos y los quipus, pero eso va a ser más adelante, ¿no? cuando llegue a ser otra cantidad de suscriptores, porque si más o menos he dado con, la clave de los quipus y los tocapos, junto con mi amigo Sergio Huanco, luego de nuestro otro video, creo que es un Hangout, esto si fue en vivo, fue el primer en vivo que hice, pero los demás eran videos grabados, ahí creo que hablé de, ahí revelé que la palabra pacha, significaba, tiempo y espacio, tele, espacio, tiempo, porque pacha significa tiempo y espacio, pero también significaba ropa, y en quechua ayacuchano, bueno, por eso, pues, yo digo que las variantes regionales son importantes, si solamente lo hubiera interpretado, desde el quechua cusqueño, no me hubiera dado cuenta, pero en base al quechua ayacuchano, he descubierto eso, y también hay información, en el quechua ayacuchano, en el quechua ancachí, y no, pues es que para mí, todas las variantes regionales son importantes, no se deben, pelear, deben, eso porque eso ampliaría bastante el conocimiento, luego ahí están, antes de entrevistar, que ahí estaban promocionando el forum, creo que fue este en el 2015, en el 2016, ahí no, ahí también, está entrevistando justamente a Anthony Choi, no sabía que hablar, porque yo había preparado otro tema, y tuve que improvisar, y soy malo por improvisar, luego me volvió a hablar, me llamó a mi amigo Rafael, y hablé de, mi teoría de que posiblemente, los extraterrestres tienen forma de gato, y que los pre-icas sabían eso, también pueden revisar ese video, como se llamaba ese video, no recuerdo el título, pero está en el canal de Rafael Mercado, que se llama Matergia, como el Realismo Fantástico, este fue, donde di una, una charla sobre lo que trataría mi libro, Unko, no, creo que hasta ahora no puedo sacar el libro, pero bueno, ahí di más o menos una, un adelanto de lo que va a tratar mi libro, también puede revisar ese libro, bueno, pueden buscarlo como Rusbalmoyo, y libro Unko, ahí está no, es un video de dos horas creo, después ahí está no, lo que le decían, si no, en cuanto a decir, el video de Harry Potter no tiene buen audio, pueden revisar aquí, ahí está no, busquen, solo busquen Rusbalmoyo, busquen Harry Potter, Matergia, y les va a aparecer, ahí está más detallado, con mejor audio todo, y el último video que grabé con Rafael Mercado, fue este no, la tierra plana versus los incas, donde les puse lo mismo que hablé, en mi canal, en otros canales que he estado, fue, creo que ese canal se llama Universo Infinito, desde un español, no recuerdo su nombre, pero él me invitó, no, fue el primer, este youtuber extranjero que me invitó, y revelé un par de cosas, después, esto fue con, Marcelo Larín, no, Rafael Mercado me dijo que lo vaya, que le apoye con algunos datos, y al final terminé, conversando, no, fue una, fue una, y ese hangover fue bien, fue bien curioso, porque, este, la red se fue, pasó temblor ese día, no sé si recuerdan, el año pasado, pasó un temblor en Arequipa, y justo se fue la señal, es como que el video no, este no quería salir, pero igual logré tener el contacto de Marcelo Larín, y, me llamo y, ahí, probamos un directo, ahí está, se llama Descifrando el idioma extraterrestre, donde ahí expuse esa teoría, claro, si les, incomoda ese tema, mejor no lo vean, no vean ese video, no, no les obligo a que, crean lo que yo creo, después, esta es una de, una amiga del Facebook, se llama Amelia Pui, como nunca me había entrevistado a una mujer, pues la acepté no, y, bueno, el video, dura, cuatro horas, así que, y de esas cuatro horas, creo que yo solo hablo 15 minutos, es así un poco frustrante, pero bueno, ahí está, y ahí, en otra entrevista también, me invitó para que comente algo, no, no sé en qué parte del video, pero, es que los videos que ella hace, son muy largos, son de una hora, hasta ocho horas, creo que duran sus videos, no sé cómo hacen para, grabar tan largo, pero bueno, no me acuerdo, pero sí, ahí hablaron de, de que alguien, un español, creo que se burló de los, de los amazónicos, o algo así, y aproveché para, no, para comentar que, la raza andina, es más, está más capacitada, bueno, no recuerdo que hablé bien, pero algo así, hablé de, creo que de los cráneos, para, de las depanaciones cráneanas, algo así, luego, este video, fue también otro video épico, del año pasado, creo que fue el 23 de diciembre, de 2017, donde, logré grabar un video con, Hugo Chubox, no, pero en su canal secundario, Hugo Javier Pilco Rivero, y hablé de totemismo, ese video, no quería hablar, hasta cierta cantidad, de suscriptores, pero, por la ocasión especial, es que aproveché, porque yo quiero, es que yo quiero, tocar los temas más complejos, cuando tenga más, más gente, no, porque, de que sirve que lo hablo, lo hablo solo para, un par de personas, no, prefiero llegar a más gente, o que se difunda más, hacer presión mediática, no, que ahorita nadie me conoce, casi, pero, si llegar a ser conocido, como Hugo Chubox, ahora si en el estado, me tomaría en cuenta, creo, por presión mediática, porque por cuestión, legal, no me van a hacer caso, y sigamos, luego, este fue un video, de, en su canal principal, donde, me pidió, me pidió permiso, para usar uno de mis videos, de mi canal, de la muerte de Atahualpa, y, lo bueno, es que en ese video, muchas personas, reconocieron que ese video, yo lo había hecho, en el video, en la descripción, se menciona que yo lo he hecho, pero, si, algunos, lo bueno es que reconocieron, que yo lo había hecho, sigamos, bueno, estos son solo videos, no, ahí no, no hablo, no, para que, si quieren ver solo, videos, documentales, ahí están, algunos que he recopilado, con un examen, o Sergio Huanca, si quieren ver videos, específicamente, sobre gatos, acercame ver estos, no, estos, seis videos, y, algunos otros videos sueltos, espero que, también guardan información, pero, todavía no lo van a entender, no sé cómo, pero estas ideas, también tienen, datos, interesantes, que ya cuando avance, les voy a explicar, que oculten estos videos, porque varios de mis videos, yo doy pistas, doy datos, o sea, trato de adelantar, temas, pero que todavía no lo van a entender, porque los videos que hago, son como una especie de, de clase, claro, no soy bueno enseñando, pero, este, algo así, no trato de, que entiendan, porque, explicar esto en un solo día, es bien difícil, por eso estoy haciendo por partes, por partes, por partes, y, yo, creo que con eso sería todo, a, los que quieren contactarse conmigo, acá tienen el Facebook, ¿no? el canal, mi página, Incaricamac, ¿no? ahí me pueden escribir, no, porque no, no quiero dar correo, me gusta saber, con quien estoy hablando, ya, seguimos, bueno, acá en esta página, se pueden enterar, cada vez que voy a subir un video, o también doy algunos datos sueltos, algunas curiosidades, les puede llamar la atención, y, para terminar, esto publique en mi página, ahora último, esta es la lista de videos, que voy a, hacer, esta, hasta llegar a la cantidad, de dos mil suscriptores, ya hice el video de la ayahuasca, este es el video, en que orden ver mis videos, el siguiente video va a ser, que son las pacarinas, ahí sigue el ejército inca, ese tema es algo que muchos están pidiendo, a Hugo Chux, le han pedido a bastantes personas, que hable de, de no, del ejército inca, yo les voy a tocar ese tema, ya que tanto querían, después va a seguir con la arquitectura inca, el mundo sin los incas, el mundo sin los incas, va a tratar de como, como sería el mundo, sin los aportes, que nos han dado los incas y pre incas, solo un ejemplo, sin la papa, que hubiera hecho Europa, sin el oro de Potosí, y más cosas, luego en mitología, ahí está, en mitología incas, ese tema va a ser interesante, voy a hablar de dioses, incas, voy a hablar realmente, quienes eran los dioses incas, y van a ver, que poderoso era Huiracocha, y por qué le decían, que era blanco, y barbudo, o sea, no era que, no es que era europeo, ya van a ver, a qué se referían, con blanco y barbudo, después, ahí está, el video, entre la conexión, entre los incas, y los hindúes, y más encuentro bastantes similitudes, como mi amigo Sergio Huanca, y también como mi amigo, Mauricio Tos, que él domina, lo que es el Bastusastra, van a ver, que el Bastusastra, parece tener su origen, aquí en los andes, y ya van a ver, por qué digo eso, y ahí seguiría, el video de escritura inca, ¿no? Claro, si es que no llegar hasta, haber hecho estos, ocho videos, el, no llegar a, haber llegado la cantidad, de dos mil suscriptores, voy a tener que tocar, otro tema, ¿no? Ahí sí estoy abierto a, a ideas, pueden comentar ahí, mi página, que, que les gustaría, que trate, si es que no llegar a esa cantidad, hasta ese entonces, y después, como siempre, de hacer la escritura, o sea, del tema principal, de los suscriptores, sigue un directo, ¿no? para que, para comerse a las ingles, que casi no, ya no quiero revisar mucho, el, chat, porque se me, hace largo el video, este video creo que ha salido demasiado largo, y eso sería todo, se me estoy quedando sin voz, ya, se ha muerto la cámara, ah no, aquí está, va a falta que no haya estado activado la, pantalla compartida, eso sería un desastre, bueno, ahora sí, bueno, eso sería todo, no olviden, si quieren saber más, solo, pido suscriptores, nada más, porque quiero llegar a más gente, y, ah, antes que me olvide, también, quería decirles esto, en este video, estoy ocultando una pista, una información, solo les voy a decir, que tiene que ver con, el día del trabajador, y con lo que tengo en la cabeza, eso sería todo, a ver si alguien se da cuenta que es, hasta la próxima oportunidad, Tupananchis, Camao, yie, a ver si alguien se da cuenta que es, y si yo no, es verdadero,